Estamos en el Don't Out del equipo de los Marlins, hoy es el tercer juego de una serie de dos piratas y tenemos con nosotros a la estrella, el ángel de los Marlins. Estamos refiriéndonos a Sandy Alcántara. Sandy, primero que nada gracias por estar con nosotros en el juego de peligro con Boris Mikhail. Estamos aquí tratando de ver un recuento de esa gran temporada que has tenido. Mucha gente habla ya de Saiyong, habla de todo el mundo, pero lo primero que llegó fue el juego de la estrella. Cuéntanos primero, ¿cómo te preparaste? Un año anterior, todavía estaba en problemas de la pandemia, sin embargo, llegaste al sprint training y del primer día, a pesar de la huella, llegaste en gran forma. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Sabe, pienso que fue súper bien, súper bien para mí y para cada uno de mis compañeros. Sabes que la preparación que tuve durante la temporada muerta y durante el sprint training fue una preparación súper buena, que me está dando el resultado que he estado buscando desde hace muchos años. Sabes, pienso que el trabajo que vengo teniendo es algo que está saliendo, ¿sabes? Porque el esfuerzo y el desempeño que yo le pongo a mi trabajo me está dando buenos resultados. ¿Qué diferencia hubo entre este año, preparación de este año de Sandy y la preparación de años anteriores? Sabes, mucha la diferencia, ¿sabes? Porque la preparación del año pasado no fue igual que esta, ya que el año pasado teníamos miedo por el COVID y esas cosas. Pero este año pude hacer buenas cosas, ¿sabes? Porque ya estábamos libres de COVID. Estábamos todavía con el COVID, pero estábamos más libres, ¿sabes? Teníamos más espacios más abiertos para poder seguir trabajando. Pero súper contento por eso, ¿sabes? Muy diferente la preparación del año pasado que a esta, ¿sabes? Porque ya me preparé bastante bien y pude salir afuera al terreno sin ninguna precaución y sin ningún miedo. ¿Algún picheo nuevo, algo nuevo en tu repertorio? ¿Has hecho algo nuevo en tu repertorio? Nada diferente, nada diferente. Pienso que tengo los mismos picheos, simplemente que lo trabajé bastante. Lo trabajé bastante en el sprint training de la temporada muerta. Y, ¿sabes? Y pienso que está súper bueno para competir con cualquier equipo. Conocer a Pelotero, porque ya tienes un año más de experiencia. Conocer a Pelotero y tengo entendido, según algunos de los jugadores que ahora estudias mucho más, a Pelotero, ¿te preparas mejor mentalmente? ¿Haces algo diferente? ¿Estudias más a lo contrario? ¿Sabes? Pienso que la experiencia y el tiempo que ya tengo aquí, ¿sabes? Me está enseñando cómo salir al terreno, cómo leer el swing de los bateadores, ¿sabes? Pienso que me estoy enfocando más en eso, ¿sabes? Pienso que ya estoy pensando más en un old school, ¿sabes? Un vieja escuela, ¿sabes? Ya que salgo al terreno, si me hiciste un contacto que me gustó ese contacto, voy a repetir el picheo, ¿sabes? Porque soy una persona que le gusta el challenge a los bateadores, ¿sabes? Me gusta estar en eso, siempre compitiendo, y pienso que eso es algo diferente que hice este año. Cuando lanzas un juego completo, eres líder en un juego completo, y cada vez que te montas ahí, la gente viene al estadio a ver un juego completo, y muchos esperan, inclusive un no-hitor. ¿Qué significa un juego completo para Sandy? ¿Sabes? Mucho, mucho. No simplemente para mí, también para mi equipo, ¿sabes? Que es algo que nosotros necesitamos. Cada vez que lanzo un juego completo, voy para ganar, ¿sabes? Porque esa es mi mentalidad. Salir al terreno siempre, cada cinco días, ir lo más profundo que pueda en el juego, ¿sabes? Y terminar todo mi juego. Por eso simplemente me enojo cuando me sacan del juego, y cuando pasan cositas pequeñas. Estás, vas al segundo juego de estrellas. ¿Qué significa este segundo juego de estrellas? Mucho, mucho para mí, ¿sabes? Ya que estoy aquí para eso, para que venga mucho logro, ¿sabes? Siempre le doy la gracia a Dios por eso, dándole la gracia a los Marlins, ya que ellos fueron, que me abrieron la segunda puerta después de los cardenales. Estoy aquí con ellos, ¿sabes? Estoy para todo, para todo lo que ellos deciden hacer conmigo, ¿sabes? Pero mi trabajo es estar siempre trabajando, siempre trabajando y competir, ¿sabes? Y súper contento por esas oportunidades. Un juego estrella donde vas a ver a dos de los peloteros que quizás fueron tus héroes que venían subiendo, Albert Pujol y Miguel Cabrera. Te van a dar un homenaje, van a estar los dos ahí. ¿Qué significa? ¿Será que tú como fanático vas a decir, oye, Miguel, firme una pelota, Albert firme una pelota? ¿Sabes? Va a ser muy grande, va a ser muy grande, ¿sabes? Ya que Miguel Cabrera y Albert Pujol son dos leyendas, son dos leyendas que, a pesar de que es alguien que yo admiro y que admiraba desde niño, ¿sabes? Pienso que para el bueblo hay mucho, ¿sabes? Ya que ellos están aquí, ellos han representado nuestra bandera, la bandera de Venezuela, la bandera de la República Dominicana. Y nada, esperemos que sea una experiencia inolvidable para mí, para mi familia y para el béisbol. Y nada, y vamos a disfrutar eso. Y tengo entendido que hay un invitado especial, además de ellos. ¿Tu papá va a estar en el juego estrella en el terreno contigo? Sí, sí, mi papá va a ir al juego estrella por primera vez, ya que no pudo ir en el 2019 por asunto de visa. Pero ya ha graciado de estar aquí, llega mañana si Dios quiere y lo permite. O sea, que te va a ver primero aquí en Miami y después te va a ver en el juego estrella. Sí, claro. No, ya él ha venido ya bastantes veces a verme lanzar aquí en Miami, pero va a ser su primer juego estrella, si Dios lo permite. Ok, bueno, muchísimas gracias, mucha suerte al resto del camino. Y que lo que mucha gente dice, que el 6-0 está en el camino, ojalá poder no solamente llegar a él, sino llegar al equipo, guiar al equipo a esa tanganciada post-temporada. Claro, claro. Gracias a ti por la monopultina de la entrevista, que estamos aquí para ver eso. Muchas gracias.